Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar a dibujar un Parasaurolopus. ¿Ne idea? Tranquilidad. Es este dinosaurio de aquí, que tiene una cresta tan icónica. Por cierto, no respiran por ahí, respiran por la nariz. Vale, hoy voy a hacer un dibujo diferente. Hoy voy a emplear una técnica que en el dibujo digital, los que tengan tablet o iPad sabrán a lo que me refiero, va a ser un dibujo diferente en el sentido de que voy a emplear por primera vez en el canal capas. Voy a aprovechar las capas que me da este programa para poder calcar el dibujo previo. Entonces, donde primero hay un garabato, luego yo voy a poder poner una capa superior y pasar una línea mucho más clara, que es en lo que consiste el dibujo digital y el concepto artístico en las tabletas y en programas como Clip Studio o Procreate o Sketches. Muchas de ellas, por ejemplo, son gratuitas. Pero tranquilidad, tranquilidad, porque desde casa puedes seguir este mismo dibujo con tu bolígrafo, con tu lápiz, con tu goma y con tu libretita o con tu blog. Simplemente mi capa va a ser tu lápiz. Y cada capa va a ser, pues por ejemplo, cuando yo pongo una capa, tú borrarías con la goma y se quedaría un poco el trazo del dibujo y tú con el rotulador finalmente harías la marca final. Yo con la capa no me hace falta eso, simplemente pongo una imagen, pongo la otra y la puedo calcar. Como esto en abstracto no se entiende, tranquilidad, porque ahora lo podrás ver. Espero que puedas aprender mucho y te veo ahora en la clase. Con esto ya podemos tener un sentido de lo que sería la proporción, el volumen y las dimensiones. Pero a mí me gusta porque he descubierto un truco, un truco muy interesante, que sirve para dibujar, en este caso, un dinosaurio de gran tamaño, pero que con la práctica seguro que tú puedes encontrar casas dentro de otros dibujos. Cuando yo quiero dibujar un dinosaurio, un dinosaurio se divide prácticamente en tres grandes partes, o en cuatro. Primero es el cuerpo, luego la cabeza y el cuello, la cola, las patas y los brazos. Y con eso tenemos un dinosaurio. Vamos allá. Cuando hacemos esta casa, En estas esquinas de la casa, van a ser las rodillas del dinosaurio. Y aquí, a la altura de estas puntas, y en estas puntas de la casa van a estar los codos. De aquí van a salir los brazos, y de aquí van a salir las piernas. Y aquí, esto va a ser un poco el cuerpo, y del tejado, esta línea del tejado, De aquí va a salir el cuello, y luego de aquí pondremos la cabeza. Y de aquí, por ejemplo, la cola. Y de aquí sacamos el dinosaurio. Miren, ¿quieren ver cómo? Pues, hemos dicho que aquí están los codos. Pues, lo hacemos así. Aquí, podemos seguir la línea de la casa, del tejado. Aquí, por ejemplo, vamos a respetar un poco la anatomía, Y vamos a hacer como que sale el brazo de aquí, mejor. Y aquí estaría la mano, a esta altura. Aquí igual, la otra. Luego, de aquí. Vamos a seguir por aquí. Y... De aquí, por ejemplo, vamos a hacerle más cuello. Vamos a seguir aquí esto. Vale. Ahora, de aquí. Hemos dicho la rodilla. Correcto. Pues... Vamos a ir... He cambiado de idea. Vamos a ir de aquí, a lo que sería la otra esquina del cubo. Así. Una. Y de aquí. Vamos a hacer así. Bajamos. Y me he dado cuenta que me ha quedado hasta un pelín pequeño, pero no importa. Vamos a hacer así como... Como si fuese... Como si fuese el pie de una persona que está de puntillas. ¿Vale? Dos. Tres. Y aquí un poco a... Bueno, un poco no. A la misma altura. Otro de puntillas. Uno. Dos. Tres. Y... Para arriba. Y de aquí va a salir la barriga que va a atravesar todo esto. Podemos dibujar... Vamos a borrar esto. Podemos hacer así. Podemos dibujar aquí un circulito. Y aquí, por ejemplo, aquí arriba... Otro circulito. Y... De aquí. De esta mueca. Vamos a hacer así. Como si fuese un... Una línea. Da igual. Así en plan. Pla, 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 pla. Practica si quieres. No importa si... No pasa nada. Si fallas. Así. Y dibujas ahí la línea. Y aquí... Redondeamos un poquito. Y vuelta para casa. Y tiene que llegar a... Donde hemos hecho esto. Y... Aquí vamos a hacer así. Una membrana. Que... Sirvo para juntar el tubo y el cráneo. Vale. Pues una vez tengamos esto. Ya podemos disponernos a... A darle un poco más de forma. Yo aquí he usado unos lápices. Pero por ejemplo ahora... Me dispondría a usar el siguiente paso. Que sería ya... Irle dando forma. Irle dando forma. Las patas de este dinosaurio son así. Vale. Serían algo así. Vale. Estas son las patas del dinosaurio. Y... Tac, 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 tac. Y... Así. Vale. Estas serían las patas de... Un�ежду... En el dinosaurio. Ok. Gracias. Sí, va a ser por aquí esto. Sí. Vale. No pasa nada. Se trata de eso, se trata de intentar buscar el sentido y para eso está el boceto. O sea, esa es la finalidad. Es como una chuletilla que te va guiando y va a ser un poco... Te avisa. Te avisa mucho, ¿eh? Te avisa y ayuda. Como decir, oye, ¿te está gustando cómo está quedando el dibujo? Sí, no. ¿Qué no? Rectifica, cámbialo, ponlo desde más lejos, usa otro color. ¿Qué te está gustando? Continúa, continúa, continúa y simplemente limítate a repasar lo que ya has hecho. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a darle ahí otra vuelta. Pero no pasa nada. Creo que es importante mostrar los fallos de uno. Por ejemplo, pueden estar los hombros. Y las manos, por ejemplo, de este dinosaurio son así. Las manos de este dinosaurio son... Me recuerda un poco los pies de alguien. O sea, los pies de una persona, perdón. O sea, los pies son... O sea, los pies son... ¿No? ¿Cómo? Pues... Las manos son así. De este dinosaurio. O sea, que... Piensa eso. Que estás dibujando un... Los ñoños. Los pies de alguien. No, una mano incluso. Y este igual. Vale. 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 Cuando te cueste ver algo, hazlo simple. Que no te convence una figura o una forma. Pues fíjate tú. He ido de lo particular ahora a lo general. Así que... Cojo esto. Que no me gusta. Vale. Intento rectificarlo. Y digo, a ver qué pasa aquí. Vale. ¿Ya está? Buah. Nice. Vale. Así. Vale. Y repito. No pasa absolutamente nada porque todavía no hemos terminado. O sea, que aquí solo... Aquí seguimos esto. Y... El ojo, por ejemplo, lo podemos ubicar aquí. A esta altura. Y... Aquí, por ejemplo. Lo hacemos así. Y... Así, por ejemplo. Y... Por aquí, respira. Pues ya teniendo esto... Podemos luego ya... Pues darle... Un poquito más de forma. Ya una vez... Teniendo esto... Podemos quitar lo otro. Y podemos seguir... Los brazos, por ejemplo. Pues los tenemos por aquí. Veamos si nos convence la idea o no. Vale. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Pues ya sobre esto... Podemos coger... Y... Vale. Pues ya sobre esto... Ya... Podemos hacer... La definitiva. Cojo la tinta... O cojo el boli... Y digo... Venga... A por todas... 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 y 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 todo siempre parte de una figura mucho más simple y eso es lo que he intentado demostrar en este dibujo hemos creado un super dinosaurio partiendo de una partiendo de la base de que era una casa inclinada y de ahí hemos desarrollado todo lo demás por lo tanto te invito a que sigas practicando que me envíes tus dibujos algunos de ellos ya me han llegado y la verdad estoy muy sorprendido y sobre todo muy agradecido más que sorprendido agradecido por eso por ver que algunos de vosotros eh os habéis parado por las tardes o habéis encontrado vuestro ratito y habéis seguido los tutoriales o las clases estas y enhorabuena estoy muy contento con todos los dibujos y chapo y deseando ver los siguientes así que nada ya sabes te espero en esta clase pero también en la siguiente chao y y y y y y y